Hace unos días, Carlos Guerrero Warrior compartió su emoción por el nacimiento de su bebé. Carlos Guerrero Warrior y Gisela anunciaron que esperan a su primer hijo en agosto. El conductor de Survivor emocionó a sus fans con la feliz noticia. Carlos tiene una relación con Gisela Muñoz Azuela, quien es repostera. Carlos Guerrero, mejor conocido como Warrior, conductor de Survivor 2022, anunció hace unos días la llegada de su primogénito en redes sociales. El conductor mostró su alegría junto a su pareja Gisela Muñoz. El también comentarista deportivo compartió una tierna imagen desde el hospital junto a Gisela y su bebé recién nacido, la imagen generó emotivas reacciones por parte de amigos y fans que le desearon lo mejor. Ahora, Carlos Guerrero Warrior compartió en exclusiva para el programa Venga la Alegría, cómo ha vivido sus primeros días tras la llegada de su bebé.